Mientras Guajira y Kevin celebraban, estaba el otro lado, Darlene y Sensei, quienes la dieron toda en esta prueba final del desafío 20 años, pero no les alcanzó. Ustedes saben que en redes sociales todo, todo mantiene en tendencia y la gente mantiene pendiente de todo y nada se escapa. Como no se pudo escapar supuestamente un gesto de desplante que le hizo Sensei a Darlene cuando habían terminado la prueba y que este intentó supuestamente chocarle las manos y que Sensei la ignoró por completo. Ya revisamos las imágenes bien y señores, ¿ustedes les encanta la intriga y el bochinche porque eso no pasó? Darlene trató de hacer un corazoncito con sus manos, en ningún momento les tiró las manos a Sensei, no quieran hacer ver mal al campeón. Aunque en ocasiones Sensei sí ha salido con cositas así, pero tampoco le iba a hacer esto a Darlene en este preciso momento y más que los dos la dieron toda. Perdieron más bien por muy poquito, fueron por bobaditas, como decía Sensei cuando perdían con el tigno, pero no fue por algo que guau, que haya sido por Darlene o por él. Entonces señores, aclarado este bochinche porque ya estaban diciendo que Sensei le había hecho un desplante a Darlene.